Vamos ahora a la información internacional, entre ellas destaca el asesinato de Facundo Cabral ocurrido en Guatemala, aparentemente por un error no iba dirigido a él este atentado, sino al empresario que le acompañaba, que por cierto tiene algunas cuentas pendientes con la ley. Así es, y en otras partes de este recorrido vamos a ir a Siria, en donde se condena por supuesto los ataques a las embajadas de Estados Unidos y Francia. Según fuentes diplomáticas, fueron seguidores del presidente sirio Bachar Al-Assad los que este lunes penetraron en la embajada francesa y los guardias de seguridad tuvieron que disparar preventivamente para evitar que cientos asaltaran las instalaciones. En la sede diplomática de Estados Unidos derribaron la placa de la entrada de la embajada y trataron de romper los vidrios de seguridad. Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos, condenó este lunes los hechos. Las agresiones contra las sedes diplomáticas de Estados Unidos y Francia en Siria se iniciaron luego que los embajadores de estos países visitaran la ciudad de Hama, foco de las tensiones. Desde que comenzaron las manifestaciones en Siria, 1.400 personas han muerto por la represión del ejército y la policía. Sobre todo nos preocupa la falta de respeto por parte de las autoridades sirias de sus compromisos internacionales para ser concretos de la Convención Internacional, la Convención de Viena, que no se cumple. Y lo que hemos visto dos veces en dos días es que no cumplen con esta obligación. Los restos del inolvidable poeta y trovador Facundo Cabral serán trasladados este martes a Argentina, su tierra natal. Luego de que muriera acribillado por las balas de sicarios, al amanecer de este sábado en Guatemala, cuando iba a abordar un avión que los trasladaría a Nicaragua para proseguir su gira artística. Según las autoridades, los disparos no fueron contra él, sino contra el productor artístico. Pero nada hicieron previamente para proteger a Cabral, si se sabía que su vida corría peligro. Había sido designado por Naciones Unidas embajador de la paz y quería ser Nobel de la paz para enfrentar a David y Bobliat por una solución pacífica que hizo mucho a México y fue un soñador. Es mi segunda patria a México. Estaba queriendo venir a visitar vivo a México, un país que me ha dado tanto, donde crecí tanto. Es una alegría. Al menos 53 escolares murieron este lunes en Bangladesh cuando acudían a celebrar la victoria en un partido de fútbol. El camión cayó desde lo alto de una colina. El accidente ocurrió a 240 kilómetros de Dhaka, la capital. Y así, con esta otra noticia triste, concluimos nuestro recorrido de este lunes. TBCN, Nelson Notario Castro.